Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Ayer tuvimos un día épico con Francisco, un directo que ha sido tendencia en Youtube España Con más de 40.000 visitas, con muchísima información de primera mano Y atención, porque hoy se va a repetir con nuevas bombas Pero de un calibre que no os podéis ni imaginar Se están solapando un montón de acontecimientos en Mediaset Nos estamos enterando de todo, sin que ellos lo sepan Y esta noche va a reventar muchas cosas Y por cierto os voy a continuar hablando de Oscar Conejo y de Adrián Madrid Porque hay novedades muy tremendas Todo en primicia, todo totalmente en exclusiva Y esta noche vais a flipar Va a haber tantas noticias que no sé ni por dónde empezar Y por cierto, también tendremos un video inédito de Amador Que solo ha ido a Chipiona, ha hecho una entrevista Y es una entrevista bastante atípica, ¿vale? Así que también la vamos a ver esta noche Todo esta noche, a partir de las 9, 9 menos 5 Comentad, opinad, suscribiros y os espero ahí De verdad, os estoy avisando con tiempo Para que nadie se pierda nada Brutal lo que se viene esta noche Nos vemos Chao, chao